bienvenidos a todos a este nuevo vídeo en este vídeo vamos a ver otros problemas de dinámica dice dos bloques idénticos cuelgan en equilibrio si están quietos ahí de extremos de una cuerda ideal que pasa por una polea este va a ser nuestra polea si por donde pasa esta cuerda dice cuyo eje está sujeto al techo este sería el techo el techo la masa de cada bloque es m y se desprecia rozamiento no hay rozamiento todavía y las masas de la cuerda y polea si se desprecian la masa de las cuerdas y de la polea esto no importa la masa ni la masa de las cuerdas si se agrega una masa m hay que agregar una masa m si se a uno de ellos el sistema tendrá una aceleración de hay que buscar la aceleración cuánto vale la aceleración pero si se agrega una pequeña masa m o sea un pequeño bloque m donde lo vamos a agregar bueno podemos agregarlo aquí o aquí yo lo voy a agregar aquí entonces voy a poner una masa m chiquita de color azul aquí bien cuál es el valor entonces de la aceleración me dice y bueno fíjate si son iguales yo pongo una más un poquito más aquí una masita chiquita para dónde se mueve el sistema para aquí o para allá para la izquierda o para la derecha y para la izquierda entonces lo primero hay que analizar para dónde va el movimiento movimiento va para aquí y entonces esto también se iría a mover para aquí porque es una polea algo así bien se entiende ahora vamos a calcular para esta parte y cuál sería la sumatoria vamos el diálogo de cuerpo libre antes no de cuerpo libre yo no de cuerpo libre para esta parte para el uno así que sería esta parte como sería es igual bien aquí vamos a considerar la masa que nuestra masa es que es esta masa m este puntito más esta masa entonces como que tendríamos las dos ahí juntas bien entonces el peso yo sé que va para abajo pero el peso aquí sería igual al blama que el peso no se acuerdan que la masa por la gravedad pero en este caso tienen las dos masas juntas entonces sería la masa chiquita más la masa grande esa sería una masa total de las dos porque las dos están colgando entonces por la gravedad entonces el peso sería igual a la suma de las dos masas porque están las dos masas implicadas aquí por la gravedad para arriba quien está tirando la tensión no te olvides que la cuerda te está tirando y entonces sería para arriba la tensión y acá está mi cuerpo formado por las dos masas entonces la tensión está tirando para arriba sujetando a las dos masas ahora para donde considero positivo por el sentido del movimiento no se va a considerar para donde se mueve positivo o no este sistema se mueve para abajo entonces para acá abajo sería positivo para acá arriba negativo ahora vamos a ver la sumatoria de la fuerza sumatoria de la fuerza en que es en el eje y es igual a la masa por la aceleración que no la conozco bien acá tengan en cuenta la masa de qué sería esta masa está formada por dos entonces no sería m sería la suma de la m de color azul más la m grande entonces sería esto no estaría así sino que sería m más m grande por la aceleración estamos bien se acuerdan que era masa por la aceleración bueno en este caso la masa están juntas entonces en vez de poner m pongo las dos sumas de las dos masas por la aceleración sigue estando que va hacia abajo va el peso el peso es esto entonces sería m más m grande multiplicado por la gravedad va hacia abajo menos quien la tensión que se está poniendo es igual a m más m grande que está aquí por la aceleración y acá podemos hacer no conocemos ningún dato no estamos planteando nomás por eso te dice cuál es cuál es la aceleración pero planteando solamente con letra entonces podemos despejar la tensión fíjense esto lo podemos despegar hacia el otro miembro entonces me quedaría que m más m la gravedad esto lo pasaría fíjense si esta te pasa sumando al otro miembro cómo quedaría aquí esta pasa restando m más m grande por a es igual a la t fíjense si esto lo traslado hasta aquí ahí queda la tensión es igual a la resta de estas dos bien entonces podemos decir que la tensión fíjense puedo sacar factor común esto sería igual a que a m más m grande si sacaste esto te queda que multiplicado por la gravedad menos y acá te queda la aceleración entonces la tensión sería este valor bien esa sería la tensión del acuerdo pero que me falta analizar la otra parte porque esta parte va a subir entonces vamos a plantear el diagrama de cuerpo libre del 2 qué pasa en este cuerpo este cuerpo vamos a contar que hay una masa este va a ser nuestra masa para abajo va su peso el peso es igual a que a la masa m que tiene el cuerpo por la gravedad porque no tiene ninguna otra masa m grande porque así es su masa m grande pero la tensión está tirando para arriba o bueno dibuja la tensión para arriba pero para arriba es positivo no te olvides que es positivo y acá es negativo porque si todo se mueve para allá acá es positivo y lo que va para arriba es positivo ¿vieron? por eso el peso aquí es negativo positivo negativo porque tenés que tomar el movimiento para todo el sistema ahora ¿qué vamos a hacer aquí? la sumatoria de fuerza este bloquecito sumatoria de fuerza en que en i es igual a la masa de este cuerpo que sería m por la aceleración ¿qué fuerza va hacia arriba es positiva? la tensión menos el peso que sería m por la gravedad es igual a la m por la aceleración ¿qué podemos despejar de aquí? bien ¿qué podemos hacer aquí? yo la tensión no la tengo, bueno casi nada tener pero fíjate que vos encontraste un valor de la tensión entonces podemos decir que 1 la reemplazo aquí entonces en vez de poner t ¿qué voy a poner? vale vamos a borrar esto un poquito acuérdense que caerá peso igual a la masa por la gravedad entonces en vez de poner la tensión pone el valor de la tensión que te dio aquí que sería m más m grande por la gravedad menos a menos m por la gravedad es igual a m por la aceleración bien ¿qué podemos hacer aquí? ¿se acuerdan que esto es lo mismo que pone esto? bueno lo podemos volver bien tengan en cuenta que esto es lo mismo que poner esto que estaba acá arriba era lo mismo o no lo único que sacamos era factor común entonces en vez de poner esto fíjense que yo tendría que resolver de vuelta en vez de poner esta forma voy a poner esta aquí creo que me conviene más lo voy a borrar y voy a poner directamente esta forma m más m por la gravedad menos m más m por la aceleración la tensión era igual a eso bien podemos distribuir que sería la masa por la gravedad más la masa grande por la gravedad menos aquí vamos a distribuir menos que a por m me da ma menos ¿si? sería menos que también si no lo ve este positivo va a ser negativo entonces la masa grande por a m a menos m g es igual a m a si te das cuenta este por opuesto se sale se va y ahora ¿qué podemos hacer? podemos unir este con este que pase al otro miembro que sería m a este está negativo pasa como positivo m a y entonces acá me quedaría m g menos m a minúscula bien pero fíjate que también lo puedes pasar porque allá están todas las aceleraciones entonces va a quedar m g pues es igual m a más m a son dos m a m por a este está estando pasa sumando como m minúscula por a bien entonces acá sacamos m por g es igual saco factor como un a aquí es igual a dos m más m despejamos esto pasa muy bien pasa dividido entonces va a ser la aceleración va a ser igual a todo esto m por g dividido entre todo esto que pasa al otro miembro 2m más m bien entonces este sería la respuesta correcta bien esta sería la fórmula de la aceleración sería la masa chiquita por la gravedad sobre dos veces la masa grande más la masa pequeña bien chicos nos vemos en un próximo video espero les haya servido si practiquen y bueno suscríbanse a mi canal y vamos a estar subiendo los siguientes videos nos vemos en un próximo video